Muy buenos días, esta es otra transmisión en vivo para Diario TV desde el lugar de los hechos donde aquí en la plaza comercial Las Torres el incendio sigue pues consumiendo lo que es la parte norte de este centro comercial y nos encontramos precisamente aquí con el capitán de bomberos para que nos explique más o menos las labores que están realizando aquí su personal. Bueno, ahorita tenemos 7 máquinas, 2 cisternas, alrededor de 60 elementos, estamos tratando de rodear el juego para confinarlo únicamente en lo que es la tienda donde inició, que al parecer aquí es la tienda Woolworth únicamente. ¿Se sabe cuál fue el inicio de este? Pues únicamente algunas personas comentan que inició aquí en la parte superior de Woolworth, pero todavía no tenemos nada seguro. ¿Y hay de personas lesionadas o que hayan quedado atrasadas? Hasta el momento no tenemos reporte de nada, de ninguna persona lesionada. ¿Algunos de sus elementos nos comentaban que cumplió alguna intoxicación por el uno? No, no, contaba con su equipo de respiración, lo único que sucedió fue que se le cayó un pedazo de chirac y nada más el cansancio. ¿No, sí, ya? Pues ya está trabajando otra vez, está nada más en lo que se recuperó en unos minutos. ¿Cuánto tiempo cree que les tome, pues, provocar ya ese fuego? Pues no, no sabría decirte, pero sí vamos a durar aquí algunas horas trabajando. ¿El aire? Pues el aire es un factor que ahorita nos, lo que pasa es que nos altera más el proceso del fuego, puede ser que se nos extienda más rápido, pero ya estamos trabajando en controlarlo. ¿Entonces nos dice que solamente se encuentra en esta área, el fuego no se ha extendido? Hasta el momento no se ha extendido. El reporte que tengo por los bomberos que están en el interior, el lado de Sinépolis, me reporte, ahí lo tienen controlado. Y nada más lo que tenemos es la parte superior de la tienda Woolworth. Muchas gracias. Pues este es el reporte oficial de las autoridades que en este momento se encuentran realizando sus labores en este sitio. Como él nos explicaba, son varias las máquinas de bomberos que están trabajando en el lugar. Son por lo menos un centenar de bomberos que se encuentran en el sitio. También llegaron ya algunas unidades de la Cruz Roja, también de la Cruz Verde. Y alrededor, al menos a un kilómetro la redonda, pues ya la Dirección General de Tránsito hizo lo propio y cerró los accesos a este lugar. Sin embargo, para esta hora ya son más de 60 minutos en que el fuego está dándole mucho trabajo a esta corporación de bomberos y también a las otras de emergencia. Porque en este sitio se encuentra tanto policía municipal, tránsito, rescate, protección civil y como es obvio, por lo menos siete máquinas de bomberos, como nos lo comentó el capitán. Pues este es el reporte desde las instalaciones del Centro Comercial Las Torres, donde se registra este fuerte incendio. Para Diario TV, Diana Martínez, reportera, y Omar Esaú Morales en la cámara.